Este martes fue inaugurada la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Norte de Ocotlán. La pista fue creada con recursos igualitarios entre los tres poderes de gobierno. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, dio a conocer que varios de los atletas le mostraron su conformidad con el nuevo espacio de recreo. Me decía hace un momento, estoy muy contento porque hoy se cumplió un sueño. Si tal vez ya no para mí, pero si estoy seguro que para muchos jóvenes, para muchos niños, esto va a ser de gama a la hora. Porque en esta pista se invirtieron más de 7 millones de pesos, aportados en partes iguales por el gobierno federal, el gobierno municipal. La pista de atletismo fue realizada con plástico tipo tortán y orillas de concreto. El recurso se invirtió en una malla de contención que rodea ambos lados de la pista. El atleta profesional Salvador Guerrero habló del beneficio que tiene el nuevo material de suelo para los corredores interesados en realizar este deporte. El beneficio de este material de esta pista es que te reduce el impacto a la hora que tú estás corriendo y eso hace que tus rodillas no se lastimen tanto. Ese es el beneficio real del material. El ingreso a la unidad no tendrá restricciones, a diferencia de la pista, donde los interesados en practicar este deporte deberán registrarse en una lista administrada por el municipio. Entonces, ya los identificamos. Yo, los personales o servidores, voy a ser el encargado de la pista de estar cuidando que las personas que entren aquí le den el uso adecuado. Creo que se va a asistir a la oficina de fomento deportivo, que se encuentra en la unidad deportiva sur. Se va a llenar un formato, un formulario. Entonces, ya tú das tus datos generales para nosotros tener aquí un registro de quienes están ingresando a la pista, ya inmediatamente a partir de mañana. La pista permanecerá abierta al público en general de 7 de la mañana a 10 de la noche. En Ocotla, Señal Informativa, Jessica Padilla.